Enviva la mañana a la organizadora de la Semana del Vino de Altura, Constanza Lona. Hola Constanza, bienvenida. Bueno, qué lindo. Hablamos de esto, ¿no? De la discusión que está teniendo esta semana que se vino con todo. Exactamente. Bueno, yo particularmente estoy con el Salón Vino de Altura. Claro. Es en el marco de una de las actividades propuestas por la semana. La Semana del Vino culmina en el Salón Vino de Altura. Empezó el jueves pasado y culmina el jueves cuando termina el Salón Vino de Altura, que se realiza el miércoles 5 y jueves 6 de junio, de 19 a 23 horas, en el Club 20 de febrero. Buenísimo. Y en este lugar, o sea, la gente que participa puede encontrar las bodegas salteñas, las principales bodegas salteñas, y degustar sus vinos, conversar con los enólogos, con los dueños de la bodega. Y la razón fundamental de este salón es el fomento del consumo del vino salteño en Salta. Exactamente. ¿Qué es lo que nos pasa a los salteños que hablábamos de esto la semana pasada? Muchos de nuestros vinos se van para afuera, ¿no? Sí. Lo que se busca básicamente es hacer hincapié en que también el salteño puede disfrutar de eso que producimos acá. Hablamos también, en Constanza, de que, bueno, hay bodegas que son tradicionales, que ya tienen sus buenos años en nuestra provincia, pero hay muchas bodegas nuevas. No sé si muchas, pero varias que han ido surgiendo también a lo largo de estos últimos 5 o 6 años. Exacto. Hay varias bodegas nuevas, bodegas chicas, bodegas familiares, y también, o sea, hay de todo en el mundo del vino. Hay bodegas familiares chiquitas, intermedias, y después hay emprendimientos de capitales extranjeros, hay de todo. Mirá qué lindo. De todo. La verdad que los Valles Calchaquí están surgiendo muchísimas bodegas en estos últimos años y tienen un muy buen posicionamiento a nivel nacional e internacional también. Nuestros vinos están muy bien catalogados. Sí, sin duda. Y sería interesante que los salteños realmente tomen conciencia de este producto que tenemos y se conviertan ellos en agentes de promoción directos de esto. Cuando vienen turistas, cuando ellos van a comprar un vino, comprar algo que es nuestro. Pero todavía en Salta se sigue consumiendo muchísimo vino de otras regiones, cosa que no pasa a la inversa. ¿Cómo somos, no? Que el salteño es muy particular, Constanza, y también nos pasa esto. Somos en algunos aspectos muy cerrados, viste, que conocemos o nos gustan dos o tres bodegas en particular y nos encasellamos en eso. Y hoy, o sea, la oferta se ha diversificado muchísimo. Exactamente. Bueno, y este es el beneficio que tiene el Salón Vino de Altura, que comprando una entrada que sale 100 pesos, a usted le entregan una copa en la entrada del salón y con esa copita de degustación puede ir probando los vinos de todas las bodegas y diciendo, a ver, sin necesidad de comprar una botella, de decir, o sea, degustar y decir, este me gustó, este me pareció, o sea, las bodegas llevan todos sus vinos y usted puede degustar lo que gusta y sacar conclusiones. Sin ningún tipo de compromiso, además, para que vayan a probar todo lo que hay en Salta. Exactamente. Y no solamente hay vinos, sino que también tenemos quesos, tenemos quesos de Yaguané, quesos de Cosalta y Lolay. Y también en este año el Club 20 de Febrero va a poner un stand de venta de comidas para que aquella persona que quiera sentarse, comer algo calentito, con el vino que está degustando, pueda hacerlo. Bueno, buenísimo. Como este año se hace en el Club 20, porque es un lugar como más grande también. Exacto. Y esto también consta a raíz de la cantidad de gente que en los anteriores concurrió, ¿no?, a este evento. Exactamente. La verdad que tuvimos muchísima aceptación y decidimos ampliar, pero se hizo, digamos, en otro marco. Se cambió el esquema del Salón Mino de Altura. Hay un sector, el salón principal del Club 20 de Febrero, el Salón Alvarado, en él se ubican todas las bodegas. Después hay un sector de descansos, podría decirse, donde hay livings. Ahí se encuentra también el Club Bea Vinos, que invita a sus socios a un bar donde van a dar, digamos, vinos premium de las bodegas presentes. Y otro sector, que es el sector de gastronomía, que ahí van a poder degustar todos los quesos y productos salteños y de otros lugares. Constanza, ¿cuántas bodegas van a estar presentes en esto? Van a estar 15 bodegas. Mirá qué lindo, buenísimo. Bueno, espectacular. En el marco entonces de la semana del vino de altura, este vino bien, nuestro bien salteño, culmina con esto, con este salón. Dos días entonces esta semanita para que podamos aprovechar, disfrutar, y por qué no conocer los nuevos vinos que tenemos acá en Salta y que son de una calidad increíble. Exactamente, para ver las novedades, conversar con los dueños de las bodegas, el enólogo, y pasar un rato agradable. Claro, te vas con tu esposo, con tu mujer, con tu novio, un grupo de amigos, ¿eh? Bueno, buenísimo, gracias Constanza. No, por favor, disculpa, lo único que me he olvidado de decirte es que las entradas pueden comprarse en la tienda, en sus tres direcciones, en Vela Hortensia y en autoentrada por internet o en el shopping, también en la puerta del salón, los dos días. Éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Viva La Mañana. Nos vamos con deporte.